Mis experiencias de este proyecto han sido totalmente positivas y podría destacar tres aspectos. El primero de ellos, su biblioteca, ya que está dotada de una gran cantidad de libros, tanto bilingües como no bilingües. El segundo, las aulas de refuerzo que poseen dentro del mismo aula, ya que tiene tanto intimidad como involucración dentro de la aula en sí. Y el último de ellos, los recreos pedagógicos, ya que creo que es muy importante para el buen clima del centro. A mí lo que más me gusta siempre de un centro es el clima entre el profesorado y en este colegio en concreto se ve que el ambiente es bueno, lo cual para mí es fundamental para poder trabajar. También como a mi compañera me llamó mucho la atención la forma de organizar la biblioteca, porque está en conexión con todas las bibliotecas públicas de Madrid y yo creo que eso sería una buenísima idea, no solo para implantarla en un cole, sino para implantarla a nivel de Castilla y León. Bueno, lo que más me ha llamado la atención de la visita al Colegio República de Paraguay, en primer lugar, ha sido el patio, donde nos podemos encontrar distintas actividades que pueden hacer los chavales, como jugar al ajedrez, al archís, incluso al tenis de mesa. También me ha llamado la atención la forma de trabajar con los dispositivos móviles, con Snappet y finalmente en las clases que tienen diferentes rincones para las diferentes asignaturas para mostrar los trabajos de los alumnos, los labbooks, y que puedan repasar y ver los contenidos que han trabajado a lo largo de las diferentes unidades dinámicas. A mí personalmente lo que más me gustó del colegio fue la disposición que tenía, puesto que para ir a cualquier sitio a una clase o al baño o a dirección, sales a la calle, entonces te da esa sensación de libertad y te podés respirar aire fresco y no estar a lo mejor encerrado en repas de paredes, pasillos, que es a lo que estamos acostumbrados. Parece mentira que esté ubicado en una ciudad tan grande como Madrid, parece que estás como en un pueblito y lo hace muy familiar, los profesores todos se conocen, los niños se les ve muy educados. Dentro de este catalogado como difícil desempeño, se ve que las familias, los niños están contentos por toda la labor que los profesores están haciendo hoy con ellos a nivel personal. Y otra de las cosas que más me gustó, por supuesto, fue la biblioteca. Ya antes de enseñárnosla nos lo dijeron que era como la joya de la corona del colegio y efectivamente había cantidad de libros llamativos, interesantes y que luego cualquier niño con el carnet que lo lleva la Comunidad de Madrid puedan sacar libros me pareció súper interesante y muy útil. Tras la visita realizada al Colegio Público República del Paraguay, vimos que tenía una infraestructura tecnológica muy buena y además una dotación económica muy buena que les ha permitido desarrollar proyectos de innovación y poder incluir las chicas de forma sistematizada en las clases y lo tienen verdaderamente bien organizado y con muchos recursos, que hace que llegue a todo el alumnado de una forma inclusiva. Por otra parte, además de la biblioteca, que sé que han comentado compañeros porque nos gustó el sistema de préstamo que tenían, también está todo el tema de documentación de centro, lo tienen muy sistematizado, lo tienen todo muy estandarizado y tanto memoria, PGA, documentos de centro y demás. Cuando llega el profesorado nuevo, se lo presentan a todo el profesorado de manera que saben perfectamente cómo funciona el centro, cuáles son sus planes de trabajo y al final el profesorado definitivo que tienen están muy involucrados en ese proyecto que en conjunto han elaborado a lo largo de los últimos años.